Video sacado de un stream de el José Luis Osorio Directos casi todos los días Gente, vamos a ver un videito de Adam Blaze que sacó hace dos meses Vamos a ver YouTube por disparo de Willy Wonka y la fábrica de choclos De choclos, resubido, ah, me imagino que lo habrán funado Pues me toca ser funado a mí esta vez, vamos a ver qué carajos Cierren la pu... puerta No Eres mi bebé, mi bebé Qué mierda Gracias por el foro Buenas taitas, la tierra les dice hola Carajo, ya madura mierda Parasitos de mierda, bienvenides Bienvenides Papá Soy Verocatán No me interesa Soy Augusto Y tú eres Miguel TV ¿Qué? Papá ¿Quieres chocolate? Claro que sí Entonces Chupamela Ooooooooh Porque aquí se hacen las patas No pierdan la cabeza, niños Puta que rico es, puta que rico es Recunche Oh batería pasa pe, que me cago de hambre Cholos de mierda Baboso de mierda Pero por qué le ponen audio ¿Por qué le ponen eso a audio? Muchas gracias por el foro Os agradece Esos grandes tubos aspiran mis bolas y las distribuyen Ok Es confuso, ¿verdad? Al parecer nos quieren cantar una cuota canción No, que van a cantar Que sinceros No Esta imagen es de una película Una loca película épica Una cosa así Que es una película parodia Y sale una parte como de 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 No Creo que es grandioso Creo que es una herta Creo que lo comeré ahora ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Está gorda con su madre? ¿Cómo concha va a seguir compitiendo? Inscríbala a un concurso de putas Ya no piensa que está mal Masca, masca, masca ¡Masca poronga! ¡No! ¡Masca poronga! ¡No, masca poronga! ¡No, ya basta! ¡Poronga! ¿Qué onda los colores acá? ¡Estoy traumatizado! ¡Continuemos! ¡Chuparrico! ¿Cuál es el premio especial? El premio especial es una bomba ¿Violeta siempre será una perra? Tal vez, no lo sé, pero eso le pasó por mamar tanto Yo tengo el récord mundial en mamar ¡No! ¿Papá? Esto me es muy familiar Yo también trabajo con nueces, señor Ponca No me interesa ¡Papá, tú! ¡Quiero una ardilla! ¡Báñese, carajo! ¡Y vaya a estudiar! Lo único que tengo es un pony Dos gatos, dos pericos Tres canarios Un pato, una puta Y un viejo Muy bien Volvamos a casa Chúpamela ¿Qué? Pónganse esto y no se los quiten por nada Esta luz podría quemarle los ojos a cualquiera ¡No! Y pues no queremos que eso suceda, ¿verdad? ¡Papá! Imagínense que están sentados mirando el porno Y una voz dice Para vivir una noche con las mejores putas de la zona ¡No! Solo meten la mano ¡Maldita sea! ¡Ya tojaron! ¡Muera puta! No presiones el botón ¿Qué pasa acá? ¿Comiste el sustante ahí o ya? Cambia de canal, puta Si quieres cachar, dime que viniste a cachar ¡Ah, mierda! Besito, besito, besito ¡Ahí está! ¡Se me estirá! ¡Se me mal! Rico, qué hue... ¡No! ¿Papá? ¡Suéltame! El televisor solo recibe No transmite SIDA ¡No! ¡Ya basta! Te voy a resumir mi México ¿Y dónde m***a vives? ¡No! ¡No! Gente, estoy completamente en vivo En Twitch Por si se quieren llegar O sea, por si quieren ir A Twitch Estoy en vivo En El José Orizosorio Completamente en vivo Y... Y nada Me puedes seguir Si es que quieres Está completamente invitado A ser parte de mi comunidad ¡En esa casa! ¡No! Hola Justo entonces Willy ¿Hueles a Chibi? Oh Y usted huele A m***a ¡Aaah! ¡Aaah! Hola, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Gracias!